¡Padre! ¡Oy! ¡Padre! ¿Qué pasa? Que ya acabo el oregón, padre. ¡Hala, pues, cariño! ¿Te ha gustado? Sí, muchísimo, padre. Ahora salía la pregunta con chicha, ¿sabe, padre? Y salía Catwoman. Me cago en la leche Catwoman eso que es, pues. Pues Catwoman es una superheroína, padre, que es mitad mujer mitad gato y tiene los poderes del gato, ¿sabe, padre? Y es la novia de Batman, padre, que es mitad hombre y mitad murciélago y tiene los poderes del murciélago, padre. ¡Claro, eso es! ¿El qué? Siempre son mitad hombre y mitad algo de animal y adquieren los poderes del animal. ¡Eso es lo que yo necesito, padre! ¿Pero el qué necesitas tú, cariño? Necesito un animal con el que anfibiarme. Entonces seré poderosa y expulsaré a todos los malignos de la tierra, incluidas a las de mi pueblo, para que no haya ningún mal ni ninguna envidia en todo el orbe de la tierra, padre. ¡Hala, pues! Eso haré, padre. Necesito un animal. ¡Un animal, un animal, un animal! ¡Un perrico, un perrico! ¡Un perrico, un perrico! Dogwoman, la mujer perra. ¡Ay! ¿Y qué hacen los perros, padre? ¿Qué hacen así despedida a los perros? Los perros hacen compañía, cariño. Los sacas a pasear para que hagan sus necesidades. Pero, padre, yo no puedo ser la mujer perra. ¡Oh, sí! A ver... ¡La mujer perra! ¡Cuidado, malignos, que voy! ¡Guau, guau, guau! ¡Psss! ¡Psss! Padre, esto no da miedo, ni acojona, ni nada, padre. ¡Esto no me vale! ¡Esto no me vale! ¡Dígame otro animal! Pues a ver, déjame pensar, déjame pensar, a ver qué te digo yo. ¡Un pollico, un pollico! ¡Un pollico, un pollico! ¡La mujer pollo! ¡Chiquenguoma! ¡Ay! ¡Un huevo! ¡Tampoco vale, padre! ¡Tampoco vale! ¡Dígame otro! ¡Dígame otro! ¡A ver, a ver, que no se me ocurren ahora! ¡Un conejo, un conejo, un conejo! ¡Un conejo, un conejo! ¡Ay! ¡Parece que va a tener muchos hijos, padre! ¡Que no vale! ¡Dígame otro! ¡A ver, cállate! ¡Eres un cordero, un cordero! ¡Jolín, padre! ¡Que deje de decirme animales de la granja! ¡Que esos no valen para ser de héroe! ¡Cariño! ¡Los únicos animales que veo por pueblo! ¡Que no se me ocurren más animales a mí! ¡Pues ya no me da la gana de ser una super heroína mitad mujer mitad animal! ¡Se acabó! ¡Buenas noches! ¡Ya me he cabreado! ¡Cariño, mira! ¡Un cochinillo, un cochinillo! ¡Que me deje! ¡Una perdiz escabechada! Una perdiz escabechada.